familia a quien hoy día se las tenemos de chile mole y pozole para que les disfruten este sabroso miércoles comenzamos con kim kardashian quien llegó a parís para sentarse en primera fila en el primer desfile de pharrell williams para louis vuitton moda hombres a donde también asistieron otras celebridades como zendaya ryanse naomi campbell y jared leto y desde luego que nuestro querido maluma quien agradeció la oportunidad de ver el trabajo de pharrell williams con estas fotos y pasamos con saúl el canelo álvarez quien asombró a sus seguidores ahora que está disfrutando con su esposa de unas merecidas vacaciones en italia antes de regresar al estrés del ring relájate campeón que seguirá en los combates a unos pues sombrerito seguimos con pepe gámez quien después de la casa de los famosos ahora comienza otra aventura ya que se encuentra grabando un proyecto pero él no está solo sino con otra ganadora de la casa de los famosos y bon montero felicidades que pronto los veremos en la pantalla grande la cantante argentina nikki nico le está muy contenta con peso pluma esto después de que la invitada a cantar en su más reciente concierto en donde nikki dijo agradecida con tu gente tu ciudad te quiero y admiro la rompiste fuerte sin duda un concierto inolvidable con esta foto la actriz bárbara mori celebró con su hijo la estrecha relación que tienen en donde los internautas se pronunciaron diciendo que sergio mayer mori tiene un gran parecido con su madre pero que también se parece a leonardo dicaprio ustedes qué opinan familia esperamos que hayan disfrutado de estas noticias de chile mole y pozole hasta la próxima